Música Me preguntan que por qué salgo contigo Me preguntan que por qué te quiero tanto No comprenden que sea como a ti amigo Ni que yo me pase el día suspirando Que sabe la gente lo que tú me gustas Que sabe las cosas que siento por ti Y por eso siempre cuando me preguntan A todos y a todas les digo yo sí Música Me gusta mi novio porque hago los mismos yo Me gusta mi novio porque hago los delos yo Porque tiene la gara morena Porque sabe cuidarme la pena Me gusta mi novio Corgar por muchas cosas Me gusta el salero Que tiene la cara Y cantando bien Y cantando bien Y cantando bien Me gusta mi novio Me gusta mi novio Me preguntan que si vamos a gastar Me preguntan que si estoy en mi cabal Y alguien dice que debemos separarnos Porque solo nunca no nunca va a ver Que sabe la gente lo que tú me gustas Que sabe la cosa que siento por ti Y por eso siempre cuando me preguntan A todos y a todas las digo yo sí Música Me gusta mi novio porque hago los mismosos Me gusta mi novio porque hago los delosos Porque tiene la gara morena Porque sabe cuidarme la pena Me gusta mi novio porque hago muchas cosas Me gusta el salero Que tiene la gara Y cantando bien Y llegando bien Y regresando Y me gusta mi novio Y cantando bien Y llegando bien Y empezando Me gusta mi novio Me gusta mi novio Porque con su palmito Me gusta mi novio Porque con su palmito Porque tiene la gara morena Porque está el nivel de la vida Me gusta mi novio Alclar con muchas cosas Me gusta el serero Que tiene la cara Que estájor con mi rubia Y levanta mi nubio Y me gusta mi novio Me gusta mi novio Y levanta mi viento Y levanta mi amor Me gusta mi novio ¡Me gusta mi novio!